¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Pues nada, hoy estamos aquí para una noticia bastante guapa y es que me pasaron un código de la skin Neo Versa, ¿vale? No sé muy bien cómo se llamaba. No sé si es el código que viene con 2000 pavos, si es de la Playstation, o viene con el mando, ¿vale? Porque tenía dos códigos pero solo han encontrado uno para darme, ¿vale? No sé cuál de los dos ha dado. La cosa es que vamos a sortear el código, ¿vale? Que te viene la skin con los 500 pavos o 2000 pavos, depende si es el de la Playstation o el del mando. Así que nada, solamente quería avisaros de esto. El ganador se dirá el domingo que viene, ¿vale? Domingo día 26 de abril, ¿vale? Daré los ganadores y lo que tenemos que hacer es estar suscritos al canal, ¿vale? Y comentar todo lo que queráis, todo lo que queráis. Dejar vuestro like y comentar todo lo que queráis porque mientras más comentéis, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo. Así que ya sabéis, estar suscrito y fomentar a saco, reventarlo, lo que sea. Yo voy a hacer ganador, yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar, lo que queráis poner. Y nada, muchas gracias por pasaros por aquí, por participar en el sorteo. Contra más, suscribáis, más os quedéis, chavales, no os suscribáis todo por el simple hecho del código. Y después te desuscribáis porque si te quedas, contras más sub, vamos, más sorteo habrá. A los 800 sub, será otro sorteo que ya nos queda poquísimo para llegar. Así que nada, compártelo, contras antes, lleguemos más sorteos. Nada, mucha suerte a todos. Y una cosa más, recordad, código Oconer en la tienda, ¿eh? Muchas gracias por todo, gente. Y nos vemos por los próximos vídeos o directos. Ah, perdona, antes de que te vayas, chavales, os dejo aquí con estas partidazas, ¿vale? Que me saco en el modo arena, en liga de aspirantes, donde reventamos. Así que nada, disfrútalo. Adiós. Antes de que estuviera la cuarentena, y es imposible jugar, ¿no? ¡Guama! ¡No me trago! Vale, por lo único que... Bueno, por lo único que tenemos... ¡Uh, 100! ¡Aper! ¡No puedo! ¡Ah, lo mataste! ¡No! ¡Ah, lo peco! Pero si no viene, pues mata a su compu. ¡Eh! ¡Salió! ¡Buena! ¿Muerto? ¡Eh! ¡Con mínimo no me lo voy! ¡Uy, me he ido muy rápido! ¡Puedes irme que hay un pedazo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Corre, corre, vente, corre, corre! ¡No, no, no venga ya! ¡Vente por el otro lado! ¡No puedo! ¡No puedo, rápido! ¡Sali, salí, salí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! Es que, es que según me he metido, me lo esperaba. Por eso he ido corriendo y me he preparado. ¡Es super bueno! ¡Es super bueno! ¡Es super bueno! ¡Este muerto! ¡Este sí es super bueno! ¡Este no era el otro! ¡No, gente arriba! ¡Este no era el otro! ¡Vale, amigo! ¡Vale, amigo! wow hay otro por la montaña ya 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 tengo un código de neoversa y no sé qué me puedo ayudar Kevin, ¿Neoversa cuál es? ¿la de equipo? si no me equivoco 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 a lo expop no me equivoco ay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.